¡Adiós! ¡Adiós! ¡El corazón que se acabe! ¡El corazón que se acabe! ¡El aunque bien se acababa de una falta de sabor! Cantomita se llamaba, tu amarillo el calor Ella me lo hace falta, he conocido por todo Yo te reto por acero, y yo no hubiera venida Yo te reto por acero, que no hubiera conocido Yo te reto por acero, yo te reto por acero